Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la lectura del Horóscopo de Leo, del sábado 23 de mayo. Espero que tengan un buen día. Ahora veamos qué nos separa para hoy. Aunque te enorgulleces de tu racionalidad y espíritu científico, hoy podrías sorprenderte. De pronto, descubrirás que adivinas a través la intuición los pensamientos y sentimientos de otras personas, sobre todo de quienes más aprecias. Responderás a sus preguntas antes de que las formulen. No te asustes. Como todo, esto tiene su explicación científica. Sólo que aún no la conocemos. Acéptalo y sigue la corriente. Escuchemos la predicción sobre el amor. Hoy, podrías enfrentarte a situaciones que requieran algo de tacto. La energía del día hará que sea fácil ser impulsivo, haciendo o diciendo cosas que son imaginativas pero quizás no inteligentes. Trata de concentrarte en lo esencial. Sin embargo, en casa tendrás más lugar para desplegar tu juego. Podrías compartir una noche agradable con tu pareja si ambos desean liberarse de ataduras e intentar algo diferente. Veremos la predicción sobre el trabajo. Hoy realizarás un cambio de parecer práctico, concentrado y reforzado por tu intuición, que te ayudará al considerar asuntos relacionados con cambios en tu carrera. Hay vientos de cambio, y deberás pensar muy bien sobre las distintas opciones que se te pueden presentar. Sin embargo, no tienes por qué apresurarte a tomar ninguna decisión. Sería buena idea que dejes que las distintas posibilidades den vueltas por tu inconsciente por uno o dos días. Veremos qué nos espera sobre el dinero. Es probable que en una reunión o grupo salgan a relucir una serie de misterios sin resolver. Ya que el Destripador, la Dalia Negra, la verdad sobre O.J. Simpson, y otros intrigantes temas podrían cautivar el interés de los presentes, generándose así un animado debate sobre posibles desenlaces. Haz una nota mental de las ideas expresadas. Puesto que te podrían dar una idea mejor de la persona que las proponen. Escuchemos la predicción para la salud. Hay un filósofo dentro de ti. A veces te sientes como un anciano al mirar a quienes te rodean. Una parte de ti siempre está analizando cosas y tratando de averiguar el otro significado de los acontecimientos. Hoy sentirás la necesidad de mirar hacia adentro y buscar la forma de alcanzar un mejor equilibrio en tu vida. Hay algunas cosas básicas, como la dieta y los ejercicios, que bien podrías mejorar. Ahora voy a leer qué predecimos para el mañana. Tienes una creatividad y originalidad sin límites hoy. ¿Cómo harás para expresar esta rica creatividad que es tan abundante en tu interior? Si tu entorno no te permite expresarla, cambia de entorno e intenta crearte una nueva realidad. Es de la única forma en que podrás usar toda esta increíble energía en forma productiva. Ahora vamos a ver qué predecimos para esta semana. El sol cambió de signo y naturalmente cada vez que el sol cambia de signo hay que hacer un nuevo análisis, porque esto sincroniza directamente con un cambio que se opera en tu vida. En tu carta este cambio se representa justamente en tu familia, tus vecinos, tus parientes consanguíneos, la gente del vecindario. La comunicación es una expresión inherente al hombre, hablar, pensar y manifestarlo, ¿te acuerdas? Pienso, luego existo. Esta semana la propuesta es hacia la expresión y la comunicación, toma en cuenta que aún hay muy buena suerte para ti. El sector del trabajo se reactiva y eso puede indicar que se te van a facilitar las cosas durante estas primeras semanas por medio de la palabra, los documentos, los papeles y los escritos. Ajusta tu área laboral, mejorala, expándela y te sentirás más feliz y orgulloso de aquello que estás haciendo. De lunes a miércoles la influencia celeste te incita a jugar, a manifestarte, a divertirte y expandirte. Es una buena época para relacionarte con niños. Jueves y viernes se traslada la energía al campo de trabajo, es momento de atender a tu salud y mascotas.